Hola, buenos días a todos, sábado 24 de junio de 2017, estamos muy contentos, hicimos el acto oficial en Plaza Independencia lanzando esta campaña de juntada de firmas, muchas gracias a todos los que vinieron, realmente gracias. Como vieron, los medios más grandes de comunicación nos dieron la espalda y esa va a ser la tónica general, lamentablemente. Este movimiento para tirar abajo la ley de bancarización obligatoria está solamente en tus manos, esto es solamente entre el pueblo, solamente el pueblo oriental va a poder tirar abajo la esclavitud de la ley de bancarización, ¿correcto? No esperen de nadie, solamente de nosotros mismos, de lo que cada uno de nosotros mismos puede hacer por la república. Hoy voy a aprovechar este tiempo para responder un montón de preguntas que me hacen y nos hacen a todos los del movimiento, por web, telefónicamente, en nuestras familias, y bueno, es el momento de responder un montón de consultas. La primera, ¿qué están juntando firmas? ¿para un referéndum o para un plebiscito? Para el referéndum ya pasó el tiempo, hay un tiempo muy breve para poder hacer un referéndum y poder voltear la ley. Ahora tenemos que ir directamente a un plebiscito, no nos queda otra. ¿Qué es un plebiscito? Es para modificar la constitución, la carta magna, la carta fundamental, esa que se están limpiando con ella hoy en día. Bueno, pero sigue siendo nuestra única herramienta, ampararnos en lo que queda de república, en lo que queda de democracia, en lo que queda de justicia, ampararnos en lo que tenemos, que es la carta magna, que es la constitución. Por eso tenemos que modificarla y agregar un artículo que diga claramente que está completamente prohibido todo tipo de bancarización obligatoria, tan sencillo como eso. Y en nuestra presentación, en nuestra hoja para firmar, eso está bien claro, porque nosotros no andamos con vueltas, no tenemos intereses corporativos, nuestro único interés es el interés nacional, es el interés de todo el pueblo. Por eso decimos bien claro, no está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. ¿Correcto? Alguno me puede preguntar, ¿y cuál es el problema con la bancarización obligatoria? Hay muchos aspectos negativos, pero hay dos que son los centrales. Uno es el control total. El poder quiere el control total de los ciudadanos, el saber absolutamente todo de vos para poder manejarte, manipularte, controlarte. Y esta bancarización obligatoria es un paso más. Otro paso más va a ser ponerte un chip debajo de la piel, para saber absolutamente todos tus movimientos, dónde estás. Y con la bancarización obligatoria, cada cosa que haces. Porque acá llegamos al punto quizás más fuerte y que lo puede visualizar todo el mundo. Es el segundo punto, el segundo punto más negativo de la ley de bancarización obligatoria, que es que ataca tu libertad. Tu libertad. Tu libertad. Es por eso, por eso decimos siempre que esto es una ley de esclavitud financiera. Porque tu plata, tu guita, que te la ganás laburando, ya no va a ser tuya. Va a ser de ellos. Va a estar dentro de los bancos. Vos no vas a tener nada. Y ellos te lo van a dar cuando quieran. Te lo van a dar según sus condiciones, en el lugar que quieran y de la forma que quieran. ¿Querés más dinero? No hay. Hoy no hay. Hoy se agotó en este cajero. Ah, en tu pueblo no hay cajero. Jorobate. Anda otro pueblo más grande. ¿Querés determinada plata? No, no hay. Esos billetes en este cajero no hay. Cada vez van a ir cercenando tu libertad. Y te van a ir cobrando cada vez por más cosas. Ah, sacaste cinco veces hoy en el mes. Es la quinta vez que sacás plata de tu cuenta. Te vamos a cobrar. Te vamos a cobrar por esto. Te vamos a cobrar por lo otro. Te vamos a cobrar por aquello. Es mentira lo de la seguridad. Es mentira. Están usando la falta de seguridad que tenemos, que nos dan ellos la falta de seguridad y el peligro que hay en la calle, que nos la instalan ellos para poder después meternos a prepo, la ley de bancarización obligatoria. Para que nosotros digamos, uy, qué bueno, estamos más tranquilos. No, señores. Ustedes se tienen que encargar de la seguridad, de darnos seguridad al pueblo. No nos vengan con eso. Ustedes dennos seguridad, dennos trabajo, dennos sueldos dignos, dennos salud, alimento. Y se van a acabar la mayoría de los problemas de seguridad. Así que no vengan con esa excusa de que por eso, por el tema de la seguridad, es mentira. Es mentira porque después, ¿sabés qué van a hacer? Los ladrones, los asaltantes, los delincuentes, van a buscar otra forma, mucho más perversa y mucho más dura para sacarte el dinero igual. Como por ejemplo, retener a alguien de tu familia para poder sacar plata de la cuenta bancaria. O sea, la violencia va a ser mucho peor. Esto es una espiral de violencia. Así que basta de eso de que la ley de bancarización obligatoria nos ayuda para darnos más seguridad. No, señores. Hay que atacar la seguridad de lleno. Y no nos pueden sacar la libertad. Y esta ley de esclavitud financiera nos saca la libertad. Porque nos obliga a trabajar siempre a través de un tercero. ¿Queremos comprar? Pasás por un banco. ¿Querés vender? Pasás por un banco. Todas tus transacciones comerciales, en vez de ser de tu bolsillo, con lo que tenés, con tu dinero que te lo ganaste laburando, no, va a ser a través de un banco. Y el banco te va a cobrar. Porque nada es gratis. Como te cobran, como le cobran a los comerciantes cuando pasan con el POS. Estos que ya saben quién se está enriqueciendo. Porque además es eso. Acá hay un negocio hasta familiar. Estos son desvergonzados. Desvergonzados. Y nosotros tenemos que pararlo. Tenemos que firmar en todo el país para ir a un plebiscito en el 2019. Y en el 2019, en las elecciones del 2019, meter la papeleta para tirar abajo esta vergonzosa ley de bancarización obligatoria. Tenemos dos años, pero no nos podemos dormir. Hay que hacerlo ya. Ya, en el lugar del país y en el lugar del mundo que estés. Vos, oriental, tenés que luchar contra esta ley de esclavitud financiera. Ahora, vamos a algunas respuestas. Primero vamos a leer algunas preguntas. Y así les damos las respuestas. A ver, ¿dónde están las hojas para firmar? No hay un lugar donde estén las hojas para firmar, señores. Acá no es que la Corte Electoral nos da hojas. Acá todo sale de nuestro bolsillo. De los 15, 20 personas que estamos apoyando. Estamos junto al Dr. Salle. Sale de nuestro bolsillo. El otro día lo del acto de Plaza Independencia. Lo hicimos con nuestro bolsillo. Imprimimos las hojas. Yo no tengo impresora. Tuve que ir a la Galería Monte Carlo, ahí frente a la universidad. Eduardo Acevedo y 18 de julio. Fui a un ciber, una fotocopiadora que hay ahí en el medio. Un peso 20. Un peso 20 me costó cada hoja. Llevé 100 para que la gente firmara. Tiene que ser una hoja limpia. Por eso, las fotocopias tengan cuidado. Porque las fotocopias muchas veces salen sucias. Lo que seguro sale bien es, como hice yo, que es una impresión de cero. Bajé. Ellos tienen computadoras ahí. O en un cibercafé, donde sea. Que tengan una computadora, bajan el archivo ahí. Además, les dan una mano a los muchachos. Al que no domina el tema. Bajan el archivo de nuestra página oficial. Es una hojita. La imprimen, la firman y la mandan a lo del doctor Gustavo Salle. A la oficina del doctor Gustavo Salle, que es en Ciudadela, 1258, apartamento 301. Todo, además, lo dice nuestra página oficial. Estamos en Facebook. Estamos en Twitter. Estamos en YouTube. O sea, no les falta comunicación para con nosotros. ¿Bien? Así que no hay ningún lugar para firmar. Nadie nos paga las hojas. Las hojas las pagamos nosotros de nuestro bolsillo. Por lo tanto, esto acá depende de nosotros. No esperemos que nadie haga algo por nosotros. Nosotros tenemos que actuar. Porque es nuestra libertad la que está en juego. Es nuestra familia, nuestros hijos. Señores, estamos perdiendo cada vez más la libertad. Cada vez nos van a ir cercenando más nuestra libertad. Por eso es importantísimo que tomemos conciencia y hagamos algo nosotros. Y no esperemos que otro lo haga por nosotros. Porque no lo va a hacer. Esto es absolutamente popular. Esto es de nosotros. De vos, de mí, gente común. Estudiantes, trabajadores, jubilados. Comerciantes que están fusilados. Fusilados los comerciantes en todo el país. Saben de lo que les hablo. Los pequeños comerciantes con esta ley de bancarización obligatoria. Por eso todos nos tenemos que poner la camiseta. El comerciante puede poner un sticker, un papel, un trozo de papel de manteca. Y anote con lapicera. Acá se reciben las firmas para no a la bancarización obligatoria. Y después el comerciante se la manda por correo. Desde el lugar del país que sea. O sea, muchachos, tenemos que organizarnos cada uno en su localidad. Cada uno en su ciudad. No esperen de nosotros. Todos tenemos que actuar. O sea, no son espectadores. Son protagonistas de la historia. Protagonistas. Tomen las riendas de su vida y háganlo. Así que, como les dije, ¿dónde están las hojas para firmar? En ningún lado. Las tenemos que imprimir nosotros, firmar y mandar. ¿Bien? Segundo punto. ¿Qué tengo que hacer para firmar? Bueno, tienen que ir a la página oficial de nosotros. Acá tengo una computadora. Vamos a ir al buscador de Google. Les recomiendo ir a Google. Que la verdad que da los mejores resultados. Porque en otros buscadores hemos detectado que hay problemas. Van a Google. Abre así la página. Se los voy a hacer bien sencillito. www.noalabancarizacionobligatoria.com www.noalabancarizacionobligatoria.com Muy bien. El primer resultado es este. Porque claro que voy todo el tiempo. Entonces, abre la página oficial que es esta. No a la bancarización obligatoria. Objetivo 500.000 firmas. Solo necesitas tu credencial. Bienvenidos a la página oficial del movimiento popular en contra de la bancarización obligatoria. Y acá, bien grandote, para que no hayan dudas. Clic aquí para descargar la hoja para firmar. ¿Verdad? Clarito. Le doy clic acá. Para que sepan, acá abajo están las redes sociales nuestras. Hay email. Hay de todo. Grupo de WhatsApp. Bueno, y hay diferentes posteos. Vamos a ir a diferentes archivos. Ya vamos a ir subiendo además más contenido. De a poco vamos a ir. Recién comenzamos. Vamos a ir subiendo cada vez más contenido. Bueno, pero vamos a el logo central que es esto. Al arranque. Clic aquí para descargar la hoja para firmar. Acá le dan clic. Bien sencillo. Y se abre esta hojita que dice. A continuación, explicamos tres pasos para unirte a la reforma. Paso uno. Paso uno. Descargar la iniciativa de reforma haciendo clic aquí. Paso dos. Podemos imprimir y firmar igual a como está la firma en tu credencial actual. Señores, si no lo hacen como en la credencial, invalidan la firma, la tiran para abajo. La corte electoral la tira y no nos sirve. Tiene que ser igual a como está la firma en la credencial actual. Paso tres. Mandar a Montevideo. Estudio del doctor Gustavo Salle. Lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo. Gustavo Salle. Ciudadela 1258. Apartamento 301. ¿Correcto? Si le doy clic aquí. Clic aquí. Me va a descargar la iniciativa de reforma. Está acá. La voy a abrir para que la vean todos. Pasos. Iniciativa de reforma constitucional. Ta, 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 ta. El innombrable. Y ya todos los pasos. Bueno. Ahí está. Todo el texto. Todo el texto. Ya lo van a leer con tranquilidad después. Y bien sencillo. Nombres, apellidos. Es para una persona. Una persona por hoja. ¿Está? Para que después la corte electoral no nos diga que la firma, una firma tapa la otra. Entonces, una firma por hoja. Es así que la persona pone sus nombres, sus apellidos. Credencial cívica, la serie, el número. Y la firma a cómo está en la credencial. ¿Estamos? Sencillo. Sencillito. Hay que descargarlo. Hay que transformarlo en papel. Como les digo, a mí me costó un peso veinte. Ahí en la galería Montecarlo. Saldrá dos pesos. Saldrá tres pesos. A ver. Nadie se va a desfinanciar por esto. Estamos hablando de algo muy serio. O sea, si no podemos gastar dos pesos, tres pesos. Y después se manda por correo. Que tampoco nadie se va a desfinanciar porque manda una carta. Eeeh. Bien. Otro punto. ¿Qué lugares para firmar hay en Montevideo y en el interior? Como les dije antes. Recién arrancamos. No hay ninguno. Porque acá no hay un aparato político. No está el dinero apoyándonos. Yo sé que hay gente que quiere que haya 10 puntos en Montevideo. Y puntos para firmar en todo el país. Y que hayan dos chicas promotoras entregando folletos, unas mesitas de plástico, una sombrilla. Señores, eso es plata. Eso es plata. Nosotros no tenemos plata. Nosotros lo que estamos es luchando por la libertad. No tenemos plata. No tenemos un aparato político. Lo que tenemos es coraje. Y tenemos las causas. Y sabemos que tenemos que luchar para que no nos esclavicen. Así que no esperen eso. Todos tenemos que tomar esta causa y hacer algo. ¿Quieren juntarse con sus amigos o con sus amigas y ponerse en su facultad, en su lugar de trabajo y juntar firmas? Ir puerta por puerta por su barrio y juntar firmas. Imprimir algunas hojas y juntar firmas. Hágalo. Hágalo. Poner una mesita en su lugar, en algún lugar en la calle y juntar firmas y poner un cartelito no a la bancarización obligatoria. Ahora, hágalo. En cualquier parte del país. Hágalo. No esperen de nosotros porque nosotros somos gente tan sencilla como ustedes. No tenemos un aparato. ¿Correcto? No tenemos dinero y las hojas las imprimimos de nuestro bolsillo. E igual lo hacemos porque nosotros también salimos a buscar firmas. Pero de a poco, recién arrancamos. ¿Quieren sumarse físicamente? ¿Quieren poner el cuerpo a esta lucha? ¿Quieren ayudarnos a montar puestos físicos? Genial. Nosotros toda la semana nos reunimos. Contáctense con nosotros a nivel privado. Alguna carta, algún mail. Tanto estamos en las redes, estamos en todos lados. No hay ningún problema. Mi nombre es Nicolás Álvarez Moya. Me encuentran a mí, a Gustavo Salle. Y hay gente maravillosa en este grupo. Maravillosa. Que si vienen los van a conocer. Trabajemos juntos. Nosotros somos pocos. Somos 15, 20 personas. Vengan. Súmense. Pongan el cuerpo a la lucha. Y pongamos puntos en diferentes lugares de Montevideo. Algunos días de la semana. Para que la gente pueda acercarse y pueda firmar. Principalmente la gente mayor. Y en el interior. Busquen. Pónganse. Pónganse a laburar. Tenemos que luchar nosotros. No esperen nada de los medios de comunicación grandes. No esperen nada. No esperen nada del poder económico. No esperen nada de los partidos políticos. No esperen nada. Esto es nuestra lucha. Es una lucha absolutamente popular. Ojo. Si se quiere sumar mañana algún partido político. Maravilloso. Maravilloso. El que quiera. El que quiera venir. Adelante. Trabaje por la causa. Por ahora. Silencio. Quiere empezar a trabajar por esta causa. Adelante. Nosotros aplaudimos. Porque acá hay un tema central que es nuestra libertad. A ver. Van a venir a mi departamento. Nos preguntan muchas veces. Sí. Sí. En algún momento. La idea es que con Gustavo. Recorramos los departamentos para hablar de esto en los medios locales. Porque ya que los grandes medios nacionales. No nos están dando bolilla. Y era de prever. Porque acá nos estamos enfrentando al poder económico. Al poder de los bancos. Y todos están vendidos al poder de los bancos y al poder económico. Entonces es muy difícil que los medios grandes nos den pelota. Es muy difícil. No digo imposible. Pero es muy difícil. Así que en algún momento vamos a ir. Alguna vez vamos a ir a cada departamento. Fundamentalmente para hablar en los medios. Y para agarrar firmas. Igual no se dejen estar. Firmen ya. Y si pueden enviar. Y pueden enviar por correo. Mándenla. Porque capaz que ese día que justo que vamos. Ustedes no están. O están enfermos. O hay una lluvia terrible. Un diluvio y no pueden salir. Nunca se sabe. Entonces no esperen a que nosotros vayamos por ese departamento. Que capaz que va a ser dentro de 5 meses. Pero sí. Vamos a recorrer por supuesto todos los departamentos. Difundiendo esta causa nacional. Que nos tiene que reunir a todos los orientales. Vamos a ir. Fundamentalmente para hacer medios de comunicación. Para trasladar esta preocupación. Esta causa. Y levantar ya las firmas. Porque vamos a estar unas horas en cada departamento. ¿Correcto? ¿Cuántas firmas precisamos? Precisamos el 10% del padrón electoral. Eso es en el entorno de las 260.000 firmas. Pero siempre van a haber problemas con muchas firmas. Y la corte electoral nos va a tirar abajo. Porque le va a encontrar los problemas a una firma y a otra firma. Y a otra firma. Y muchas firmas las va a desechar. Entonces por eso nosotros hablamos siempre que queremos 500.000 firmas. Queremos el doble. Para estar cubiertos. Para estar tranquilos. Si esto es una causa nacional. Esto nos tiene que reunir a todos. Del pelo político que sean. De la ideología que sean. ¿Quién quiere ser controlado por el Estado? Y por el poder todo el tiempo. ¿Quién quiere ser controlado permanentemente? Y saber que sepan todo de uno. Yo no. ¿Vos sí? ¿Quién quiere que lo obliguen a trabajar con un banco y que el banco se quede con parte de tu dinero? Y te obliguen a hacerlo. Porque ese es el tema nuestro. Es la obligatoriedad. El que se quiere bancarizar. Adelante. Métase en un banco y pague todo con plástico. Ahora hay muchos de nosotros que recordamos lo que pasó en la tablita en la década del 80. Muchos de nosotros sufrimos en la piel la crisis del 2002, hace solo 15 años, la crisis bancaria, el corralito bancario, el dolor que sufrió este país. Eso está en nuestra psiquis. Ese dolor no se olvida. Y esas crisis vienen cada tanto tiempo. Nosotros no podemos estar solamente con plásticos en nuestro bolsillo. Plásticos. Porque si hay un corralito, lo único que tenés en el bolsillo es plástico. No vas a poder comprar un gramo de arroz. ¿Entienden lo que les estoy hablando? ¿Entienden el grado de esclavitud al que nos están sometiendo para favorecer a la banca? ¿Y para favorecer a unos pocos, a veces de su familia? Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos para reunir las firmas? Dos años aproximadamente. Pero hay que hacerlo ya, porque después la cosa se duerme. Así que no esperen. Actúa ya. ¿Puedo escanear la hoja firmada y mandar la imagen por email porque vivo en el exterior? No. Precisamos el documento físico. Precisamos la hoja con este texto que les mostré en la computadora y abajo firmado y todos tus datos. Físico. Así que vivís en el exterior, mandala por correo, como cualquier cristiano. Soy una persona muy mayor y no entiendo las computadoras ni cómo bajar esa hoja para poder firmarla. Perfecto. Yo tampoco sé. La mayoría de las cosas yo tampoco las sé. Pedí ayuda. ¿Cómo hago yo? Pedí ayuda. Todos pedimos ayuda. Yo les pido ayuda. Les estoy pidiendo ayuda. Les estoy pidiendo que se sumen a esto y que hagan algo y que luchen y que trabajen y que convenzan y que hablen con su familia, con sus amigos. Consigan firmas y mándenlas. Tenemos que hacer cosas. ¿Sos muy mayor? ¿No entendés? Perfecto. Yo también. Conozco gente muy mayor y entiendo. Entiendo la problemática del anciano. La problemática de la persona que es muy mayor con el tema de las computadoras. Perfecto. Ayúdese con alguien. Seguro que conoce a alguien que sabe de computadoras o vaya a un cibercafé que lo van a ayudar. Vaya a un ciber, vaya a un lugar que se bajan los archivos de computadoras y que se pueden imprimir. Siempre va a haber alguien que le dé una mano. No podemos estar en nuestras casas solamente con la televisión y con el celular. Tenemos que actuar políticamente. Porque si no, si seguimos atemorizados en nuestras casas, sin actuar, creyendo que puteando en Facebook vamos a conseguir algo, no lo vamos a conseguir nada. Ese no es el mundo real. O juntando firmas por esas páginas internacionales que juntan firmas digitales, eso no sirve para nada. Eso en el mundo real no tiene poder ninguno. Mientras que lo que yo les estoy planteando y nuestro movimiento les está planteando, claro que tiene, porque es democracia directa. Han parado en la constitución. Esto sí es poder real. Quiero darles un celular y un teléfono fijo por alguna consulta. Son personas que tienen sus propias vidas. Si no las pueden atender, por favor no los atomicen. Ellos dan lo que pueden. ¿Correcto? Son personas de nuestro movimiento que están dispuestas a ayudar al que no entiende nada y quieren que les den una mano. Les doy un celular. 097-409-857 097-409-857 Y un teléfono fijo, también de otra persona que nos ayuda. 42-25-35-96 Repito, el teléfono fijo, 42-25-35-96 Por favor, no los llamen a las 12 de la noche. Son gente que tiene su familia, su trabajo. Llámenlo en horario normal, prueben, si no los atienden en un momento, prueben en otro momento. Gente, esta es una causa de todos. Solo nosotros podemos defenderla. No esperen a las 12 de la noche. Nos tenemos que poner la bandera. Nos tenemos que poner nuestra maravillosa bandera. Y los orientales tenemos que luchar por esta causa. Digamos todos, no a la bancarización obligatoria. Vamos arriba. No esperen a las 12 de la noche. Vamos a ver. Vamos. Gracias.